Estaba cansado de hacerlo a mano, necesitaba algo más especial Fueron muchos años de soledad, equivocándome, intentando arrestar Recuerdo la primera vez que la vi, a esas buenas teclas no pude resistir No descansé hasta que fuiste todita para mí Las mates ahora cambiarán, con ella a mi lado todo será genial Ya no perderé tiempo al calcular, el realón ya empezará a flipar Es mi calculadora Es mi calculadora Los mejores senos que vi en mi vida, habitante perpetua en mi mochila Estaremos juntos hasta que te quedes sin fila Los archivó cuando puse mis chuletas en su tapa Qué misteriosa, sus teclas de arriba, su función se me escapa Y aunque en mi móvil también calcule, tú siempre serás mi amor prepuber La alegría de volver a clase en la mañana de los lunes Las mates ahora cambiarán, con ella a mi lado todo será genial Ya no perderé tiempo al calcular, el realón ya empezará a flipar Es mi calculadora Es mi calculadora Los mejores senos que vi en mi vida, habitante perpetua en mi mochila Estaremos juntos hasta que te quedes sin fila Y hace gracia calcular la raíz de tu hands Me pasoras tecleando tus cinco citas Es mi calculadora Es mi calculadora Los mejores senos que vi en mi vida, radianes o grados, siempre me la lía Estaremos juntos hasta que te quedes sin fila